Uno se cree que los mató el tiempo y la ausencia Pero su tren vendió boletos de ida y vuelta Son aquellas pequeñas cosas que nos dejó un tiempo de rosas En un rincón, en un papel o en un cajón Como un ladrón, te acechan detrás de la puerta Te detienen tan a su merced Como hojas muertas Que el viento arrastra allá o aquí Con sonrisas tristes Y nos hacen que lloremos cuando nadie nos ve